El tablero de uso interno, una necesidad de sentir el estúpido pasaporte de tapas azules en el bolsillo del saco, la llave del hotel bien segura en el clavo del tablero. El miedo, la ignorancia, el deslumbramiento, esto se llama así, eso se pide así. Ahora esa mujer va a sonreír. Más allá de esa calle empieza el jardín de plantes, París. Entonces, una tarjeta postal con un dibujo de clé al lado de un espejo sucio. La maga había aparecido una tarde en la rue du Cherche-Midi. Cuando subía a mi pieza de la rue de la Tombe-Isoire, traía siempre una flor, una tarjeta, clé o miró. Y si no tenía dinero, elegía una hoja de plátano en el parque. Por ese entonces, yo juntaba alambres y cajones vacíos en las calles de la madrugada y fabricaba móviles, perfiles que giraban sobre las chimeneas, máquinas inútiles que la maga me ayudaba a pintar. No estábamos enamorados. Hacíamos el amor con un virtuosismo desapegado y crítico. Pero después caíamos en silencios terribles y la espuma de los vasos de cerveza se iba poniendo como estopa, se entibiaba y contraía mientras nos mirábamos y sentíamos que eso era el tiempo. La maga acababa por levantarse y daba inútiles vueltas por la pieza. Más de una vez la vi admirar su cuerpo en el espejo, tomarse los senos con las manos como las estatuillas sirias y pasarse los ojos por la piel en una lenta caricia. Nunca pude resistir al deseo de llamarla a mi lado, sentirla caer poco a poco sobre mí, desdoblarse otra vez, después de haber estado por un momento tan sola y tan enamorada frente a la eternidad de su cuerpo. En ese entonces no hablábamos mucho de roca maduro. El placer era egoísta y nos topaba gimiendo con su frente estrecha, nos ataba con sus manos llenas de sal. Llegué a aceptar el desorden de la maga como la condición natural de cada instante. Pasábamos de la evocación de roca maduro a un plato de fideos recalentados, mezclando vino y cerveza y limonada, bajando a la carrera para que la vieja de la esquina nos abriera dos docenas de ostras, tocando en el piano descascarado de Madame Nogué melodías de Schubert y preludios de Bach, o tolerando Porghi en Beth con bifes a la plancha y pepinos salados. El desorden en que vivíamos, es decir, el orden en que un bidet se va convirtiendo por obra natural y paulatina en discoteca y archivo de correspondencia por contestar, me parecía una disciplina necesaria, aunque no quería decírselo a la maga. Me había llevado muy poco comprender que a la maga no había que plantearle la realidad en términos metódicos. El elogio del desorden la hubiera escandalizado tanto como su denuncia. Para ella no había desorden, lo supe en el mismo momento en que descubría el contenido de su bolso. Era en un café de la Rue Reomur, llovía y empezábamos a desearnos, mientras que yo lo aceptaba y lo favorecía después de haberlo identificado. De esas desventajas estaba hecha mi relación con casi todo el mundo y cuántas veces tirado en una cama que no se tendía en muchos días, oyendo llorar a la maga porque en el metro un niño le había traído el recuerdo de Roca Madur, o viéndola peinarse después de haber pasado la tarde frente al retrato de Leonor de Aquitania y estar muerta de ganas de parecerse a ella. Se me ocurría como una especie de eructo mental que todo ese ABC de mi vida era una penosa estupidez porque se quedaba en mero movimiento dialéctico, en la elección de una inconducta en vez de una conducta, de una módica indecencia en vez de una decencia gregaria. La maga se peinaba, se despeinaba, se volvía a peinar. Pensaba en Roca Madur, cantaba algo de Hugo Wolf, mal. Me besaba, me preguntaba por el peinado, se ponía a dibujar en un papelito amarillo y todo eso era ella indisolublemente mientras yo ahí, en una cama deliberadamente sucia, bebiendo una cerveza deliberadamente tibia, era siempre yo y mi vida, yo con mi vida frente a la vida de los otros. Pero lo mismo, estaba bastante orgulloso de ser un vago consciente y por debajo de lunas y lunas, de incontables peripecias donde la maga y Ronald y Roca Madur y el club y las calles y mis enfermedades morales y otras piorreas y Berto y Trepa y el hambre a veces y el viejo truy que me sacaba de apuros, por debajo de noches vomitadas de música y tabaco y vilesas menudas y trueques de todo género, bien por debajo o por encima de todo eso, no había querido fingir como los bohemios al uso que ese caos de bolsillo era un orden superior del espíritu o cualquier otra etiqueta igualmente podrida y tampoco había querido aceptar que bastaba un mínimo de decencia, decencia joven, para salir de tanto algodón manchado. Y así me había encontrado con la maga que era mi testigo y mi espía sin saberlo y la irritación de estar pensando en todo eso y sabiendo que como siempre me costaba mucho menos pensar que ser, que en mi caso el ergo de la frasecita no era tan ergo ni cosa parecida, con lo cual así íbamos por la orilla izquierda, la maga sin saber que era mi espía y mi testigo, admirando enormemente mis conocimientos diversos y mi dominio de la literatura y hasta del jazz cool, misterios enormísimos para ella. Y por todas esas cosas yo me sentía antagónicamente cerca de la maga, nos queríamos en una dialéctica de imán y limadura, de ataque y defensa, de pelota y pared. Supongo que la maga se hacía ilusiones sobre mí, debía creer que estaba curado de prejuicios o que me estaba pasando a los suyos, siempre más livianos y poéticos. En pleno contento precario, en plena falsa tregua, tendí la mano y toqué el ovillo París, su materia infinita, arrollándose a sí misma, el magma del aire y de lo que se dibujaba en la ventana, nubes y buhardillas. Entonces no había desorden, entonces el mundo seguía siendo algo petrificado y establecido, un juego de elementos girando en sus goznes, una madeja de calles y árboles y nombres y meses. No había un desorden que abriera puertas al rescate, había solamente suciedad y miseria, vasos con restos de cerveza, medias en un rincón, una cama que olía a sexo y a pelo, una mujer que me pasaba su mano fina y transparente por los muslos, retardando la caricia que me arrancaría por un rato a esa vigilancia en pleno vacío. Demasiado tarde siempre, porque aunque hiciéramos tantas veces el amor, la felicidad tenía que ser otra cosa, algo quizá más triste que esta paz y este placer, un aire como de unicornio o isla, una caída interminable en la inmovilidad. La maga no sabía que mis besos eran como ojos que empezaban a abrirse más allá de ella y que yo andaba como salido, volcado en otra figura del mundo, piloto vertiginoso en una proa negra que cortaba el agua del tiempo y la negaba. ¡Gracias!